Misa, ¿dónde metes todo eso? Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es... Un nuevo video Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y como veis, en el título traemos a nuestro amado Misa Sinfonía Ya sabéis que aquí en este canal nos gusta demasiado, sé que os encanta Así que nada, traemos hoy su último videíto, ¿vale? Que se llama Castillo, Tortugas y Abuelas, Basura de Marketplace número 8 Este videíto nada, lo subió hace unos días y ya me estabais poniendo todos en comentarios en el último video que subí Que reaccionara a él Así que nada, vuestros deseos para mí son órdenes Como siempre os voy a estar leyendo en comentarios, así que por favor dejadme videos a los que queréis que reaccione próximamente Dejo mis redes sociales por aquí para toda la personita que quiera seguirme a diario o hablar conmigo Ya sabéis, redes sociales y ahora sí sin mucho más que decir Vamos a empezar con el video Vamos, ¿dónde puede estar? A ver ¿Dónde diablos está? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Dónde? No, aquí no hay nada No hay nada, aquí Tiene la camiseta de Pokémon, ¿no? No, ¿qué diablos voy a hacer ahora? Ah, cuánta tranquilidad Misa, te dije que no me marcaras mientras soy hermoso Misa, rápido, es una emergencia ¿Qué? ¿Qué pasa? Tienes que venir ya Ah, ok, voy para allá ¿Qué pasó? Misa, ¿qué rayos pasó? No, no sé, yo voy llegando ¿En dónde está? ¿Quién? ¿John Cena? Allá está No, John Cena no ¿Se está quemando? Wow, sí ¿Deberíamos ayudarlo? Sí Bueno, en fin, Misa, ¿dónde diablos está? No tengo idea de qué hablas Ya casi es octubre ¿En dónde está toda la decoración de Halloween? Ah Lo tiré ¿Qué? ¿Por qué? Es que hace rato vino una señora y dijo que era del diablo Y no es que yo le crea, pero ¿Y si, si? ¿Y ahora qué haremos? No podemos estar sin decoración Seremos la burla del vecindario Sí, aquí también decoramos Este esqueleto de perro falso Que aún podemos usar como decoración, si quieres Ay, güey, no, esa no es decoración Es Fido Solo que olvidé alimentarlo un ratito Y el güey exagerado se murió No mames, qué asco ¡Está húmedo! Tenemos que buscar decoración nueva Fido, siempre se me olvida el nombre de decoración ¿Por qué no? Hago clases de badminton todos los jueves Ah, badminton me encantaba No, eso quiere decir que solo tenemos una alternativa No Va a pedir todo lo de Halloween No puede ser Ya ni modo No puede ser Oye, aquí también decoramos el canal No, es broma Hace demasiado tiempo no decoro En Halloween Hola chicos, bienvenidos a un video nuevo Chicos, yo no soy una máquina de dinero No me puedo dar el lujo de estar gastando millones en cosas que son nuevas Y el life hack que yo utilizo es comprar la basura de la gente que ya no quiere Pero ¿Dónde podemos encontrar la basura que la gente ya no le interesa y ahora quiere vender? En Marketplace de Facebook Correcto, Marketplace de Facebook Ese hoyo profundo donde señoras buscan vender cremas para bajar de peso Donde señores enojados venden las consolas de sus hijos no deseados Donde personas de la tercera edad buscan vender hasta su propia silla de ruedas El mágico Marketplace de Facebook Oh sí, qué buen lugar Pero las cosas han cambiado últimamente en Marketplace de Facebook Lo han actualizado Así es, le pusieron más seguridad para evitar las publicaciones estúpidas Los anuncios mal escritos, el spam y los bots La gente ya no puede publicar cualquier cosa sin ningún sentido Ahora las publicaciones son revisadas manualmente por personas de verdad Espérate, espérate Publicaciones falsas y errores ortográficos Pero aún así, la gente se las arregla para publicar estupideces Se supone que ahora hay filtros de seguridad Pues a las personas que le están pagando por hacer eso Están haciendo un pésimo trabajo Porque el Marketplace de Facebook sigue siendo el mismo hoyo de basura que ha sido siempre En serio Y para comprobarlo, echemos un vistazo a los productos de Facebook Y de pasada revisar si puedo comprar un poco de decoración para Halloween Ya que alguien por accidente tiró mis cosas Y necesito trabajar en el próximo video de Halloween desde ya Siéntense chicos y pónganse como vos porque es un Marketplace de Facebook Vamos a ver que tiene Facebook para nosotros hoy chicos Primo Es un boiler, no es mi primo Ah, estoy bien pido porque la marca del boiler es Primo y no es el primo de... Bueno, busco al pendejo que grafiteó mi pared ¿Qué verga le pasa? Si van a rayar algo al menos que sea algo chido ¿Qué es eso? Perdón señor, fui yo Juro que lo limpiaré Máquina traga monedas Vendo máquina traga monedas y un playstation PlayStation Botargas Botarga de la Among Us También se renta a precio barato Yo no invitaría a este Among Us a mi cumpleaños ¿Qué es botarga? No sé si está muy emocionado por la fiesta o está feliz de verme Difusor de lámpara Ah, sí, claro, esas cosas que tienen las lámparas arriba Pero esto es interesante porque es multiusos Lo sé porque la señora que publicó el anuncio lo está usando No sé quién es esa señora Ni dónde esté Pero te amo señora Vendo a mi abuela Vendo a mi abuela Jajapinche vieja Güey, yo puedo vender a mi hermana No venden a sus abuelos chicos Juego pinche out ¿Ok? Hot dog ¿Qué hace ahí? Tío Yo no lo quiero ¿Y por qué no? ¿No somos suficiente alimento para ti o qué? ¿Tienes mejores cosas que comer? Si sabes que somos más que tú ¿Verdad imbécil? De hecho ahora mismo tengo hambre ¿Qué pasa si le preguntamos si todavía está a la venta? Hola ¿Aún vendes el hot dog? Uy no, está conectado No No, ah ¿Cómo chingan? Era de broma Todos los días me frí Es que ¿Para qué lo publicas? ¿Por qué no borras la publicación? ¿Por qué va separado? O sea que más personas le han preguntado por el hot dog ¿Cómo chingan con el hot dog? No sé ni qué hot dog Dicen Tiene un anuncio ¿Quién es usted? No, ya pobre señor Güey, déjenoslo en paz Sigamos viendo anuncios Figuras de Spider-Man Señor, acaba saliendo usted en un video de misa Te está agarrando el pene Se vende carro pendejo Al chile no se se jale Pero yo que sí Se ve pendejo Chicos, acaban de anunciar el nuevo iPhone El iPhone 14 Así que las versiones anteriores de los iPhones Están ahora más baratas Así que es una buena oportunidad para comprar uno Por ejemplo este Que es un iPhone 7 Con detalles Me pregunto cuáles son los detalles No sirve No, porque Cabeza para practicar ¿Para practicar qué? Supladura eléctrica Oye, tengo rato buscando uno de estos Sirve hasta para suplarle a tu madre Güey No, espérame, a este güey sí le voy a hablar En serio, estoy buscando uno Ok, ya quedamos Hora de hacer un trato Mira nada más este ejemplar En serio Cuidado Es más pequeño de lo que creí que iba a ser Pero debe ser igual de poderoso Porque el tamaño no importa Veamos Chicos, yo estoy muy triste Porque este año no celebré mi cumpleaños Así que quizás sea bueno Buscar en el apartado de fiestas Para ver qué encontramos Venta de piñatas Ay, cabrón, está bien cara Miren, es una piñata de un pollo Pero me pueden explicar Cómo le hace un pollo Para tener esas hermosas piernas Pues es un corredor olímpico Hola, soy una vaquera Yo también soy vaquera Yo soy Jessy la vaquera Ay, Dios, qué miedo Ay, Morch Buenas tardes Soy una bruja Pero soy una bruja buena Y para que veas Te doy esta manzana hecha de Manzana Venta de piñatas ¿Qué le pasa a ese Yoshi? Renta ¿Qué? Yo también tengo uno No, no, necesito rentar Renta ¡Oh! Güey Ay, no Nunca jugué en uno de esos Ahora que lo recuerdo Nunca jugué en mi infancia En uno de esos castillos inflables Y no es que no me dieran permiso Ni nada Sino que yo no quería jugar en ellos Estas madres olían a patas Estaba lleno de chetos O estaba aguacareado Yo nomás veía de lejos A la gente divirtiéndose En su pinche castillo Pedorro Inflable Y no es que lo necesitara O algo Pero se veía divertido Pero bueno, ya no me importa Ahora soy un adulto Tengo que aprovechar mi tiempo Y mi dinero en otras cosas Lo va a comprar, ¿no? ¡Es hermoso! Apuesto a que está celoso ahora mismo Y es todo para mí Esto lo habrá alquilado, ¿no? No creo que lo haya comprado Estas cosas las alquilan, ¿verdad? Pateame eléctrico El puto autocorrector Ey, espera Quiero uno de esos Vendo bajo culero ¿Qué hizo mi papá? ¿Qué es eso? O sea, si está bien culero Pero, güey Espero no te lo haya hecho A ti de regalo Señor, ¿qué hizo este bajo? Yo lo quiero Sea mi tío Mándale a chingada a su hijo Y venga con nosotros A jugar Halo Disfraz de calamardo ¿Qué? Calamardo Qué bueno que especificaste Porque yo creí Que estabas vendiendo tocino ¿De quién es ese pie? La pierna de algún pendejo Mini consola retro Una mierda de consola, por cierto Vamos a ver la descripción Me arrepiento de comprar Esta porquería de consola Todos mis amigos Con videojuegos modernos Y yo gasté todos mis ahorros En esta pincha basura culera Que no sirve ni para metérmela Por el culo ¡Puta madre! Anímese barato ¿Tortuga ninja Andrés? ¿Cuál es esa? Ah, sí, claro Andrés es mi tortuga favorita Ahora me acuerdo A todas las tortugas ninjas Miguel Ángel Donatello Andrés Darwin Lo veo y no lo creo ¡Silla de oficina! Bueno, no es para tanto Es solo una silla ¡Wow! Venta de instalación De soportes para pantallas Instalan los soportes De las pantallas Esas cosas donde cuelgan Las pantallas planas De qué manera demuestras Que son fuertes Que aguantan mucho peso Muy fácil Le cuelgas un Spider-Man Bájese de ahí, señor Venoma Instrumento musical extraño Yo fuiste Oh, por Dios Esto es lo que creo que es Oh, Dios mío Esta persona está viendo un teremín Tengo que hablarle rápido Esto no es que hace una broma He estado buscando este instrumento Por años Dios mío, chicos Ya vengo Lo tenemos, chicos Esto, chicos Es un teremín Y es un instrumento musical Y debe ser uno de los más raros Que tengo Y seguro te preguntarás Misa, ¿cómo se toca este instrumento tan raro? Esa es la magia No se toca Misa, ¿estás loco? Comiste tierra y te odio No, es que ustedes no entienden Tienes esta antena Y este arito Con los que controlas el sonido Con esta mano subes Y bajas el volumen Y con esta otra mano Controlas el tono Sí, es un instrumento de verdad Y de seguro te preguntarás Misa, ¿en serio puedes hacer música con esto? Sí Ajá Ay, a ver Mi canción Pedro Racón Termina Ay, se acaba No puede ser Bueno, sigamos Chango Maníaco de Hot Wheels El Chango Maníaco Ay, qué monado 50 pesos, está barato Lo vendo porque a mi hermana le dan miedo los changos ¿Qué? Me pregunto si es la misma persona que vende el Chango Maníaco ¿Quién dejó todos estos chiles afuera de mi casa? La madre, son muchos chiles Madre mía Cabeza de jirafa Cabeza De jirafa Ah Sí, eso es una buena jirafa Oye la gente Cuidado todos, ahí viene un avestruz Diablo Ah, falsa alarma, todo bien Cangrejo que sostiene lápices Oh, yo tengo uno de estos Y lo amo Quiero Ese sí que es un bonito cangrejo, eh Ay, ¿quién es el cangrejito más bonito, eh? ¿Quién es el cangrejito que sostiene plumas? Ay, eres tú Claro que eres tú ¿Quién es el cangrejito más? ¿Quién es el cangrejo? Te pregunto ¿Quién es? Te estoy haciendo una pregunta ¿Quién es? Respóndeme cuando te hablo Z3 Flip 5G Ah, sí, ese celular que se dobla La verdad no me impresiona este celular La única magia es que se puede doblar No es emocionante Y además cualquier celular lo puede hacer si te lo propones A ver No, 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 no Ay, Dios mío Oh, no Hay micro pedazos de cristal en todo mi escritorio Esto fue una mala idea Aquí no pasa nada Yo me sigo preguntando ¿Dónde sacan los teléfonos móviles? Lo que quieras Disculpe Que rompe Muy buenas tardes ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? ¿Qué? Oiga La roca a mongos Madre mía, tío, la gente No Contrólate, visa Una vaca nueva sin usar Solo lo tenía de decoración Perfecto ¿Para qué otra cosa lo usarías? Una silla que está toda rota Esta silla no me sirve de nada Silla, así te sirve Ah, bueno, pues te manda Máquina para ponerse bien mamey como Rocky Silvester está Y cobra Es todo lo que necesitaba Figura de acción ¿Quieres aventuras? ¿Quieres acción? ¿De qué otra forma vas a sentir la verdadera? ¿Verdadera acción si no tienes un juguete de un conejo azul? ¡Ah! ¡Mucha acción! ¡Es demasiada acción! Oh no, un cocodrilo en medio de la ciudad Y lo peor es que regala su ropa XL ¿Cuñecos de colección? ¿Qué coleccionas, carnal? ¿Cagada? Busco el culero que hizo este pastel Vamos, no puede estar tan mal Creo que estás exagerado ¡Oh, por Dios! ¿Qué tanto? Busco el cabeza de imbécil que hizo este pastel Le pedimos de la mini mus Y nos llegó esta monstruosidad Arruinaron el cumpleaños de mi niña Figura decorativa Oh, mira, son estatuas en forma de perrito de globo Están chidos, yo quiero uno Es más, pediré uno ¡Oh, yeah! Mira lo que tengo aquí Mi propia estatua de perrito de globo Debo decir que es bastante pesada Así que me imagino que es de muy buena calidad Así que esta bella obra adornará mi cuarto Este es su lugar Sin dudas este es un adorno, hermano ¿Rito, estás bien? Me estafaron Gargola de jardín La vendo porque mi esposo no deja de decir que parece un pene Ah, pero es que señora ¡Ay, sí! Pues sí Teléfono Samsung Ya no lo quiero, puto Samsung pendejo ¡No, madre! ¿Qué te hizo? Oye, espera, yo me metí a Marketplace para buscar decoración de Halloween Y hasta ahora no he visto ni una sola cosa Misa, enfócate El próximo especial de Halloween tiene que estar perrón Decoración de Halloween Calabazas de Halloween con luz ¡Ah, no! No son lo suficientemente buenas Series de luces de Halloween ¡Ah, vamos, por favor! Están a 10 pesos en cualquier tienda ¡Necesito algo diferente! De la araña blanca para decoración ¡Ah, por lo menos lindo! Esqueleto de mi alegría ¡Ah, diablos! Definitivamente necesito un esqueleto para el video de Halloween Espero que este funcione Hablaré con el vendedor ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡¿Por qué es tan pequeño?! No, sal de ahí, estúpido Güey, ay, pero mola A mí de qué me sirve un esqueleto tan pequeño Vean en los huesitos tan chiquitos El tamaño de los huesos sí importa ¿Qué se supone que haga con esto? ¡Esto no asusta! ¡Salgo de aquí! ¡No! Nunca tendré la decoración perfecta Quizás este año no celebre nada Todo esto fue una pérdida de tiempo ¡Ah! Esqueleto gigante de 4 metros No, no puede, no puede ser Güey, ¿es a dónde lo va a meter? En su casa me entra, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Comprado Sí, definitivamente Estos son 4 metros ¿Qué es lo gigante que es? Sin duda Esta es una calaca muy grande ¡Mentira! Timadísimo ¡Ah! Tengo una calaca de 4 metros ¡Saluden a su nuevo dios! ¡Admiren su poder! Te amo, esqueleto gigante ¡En serio! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Si estaría yo literal Y por un momento La vida de Misa era felicidad y diversión Hasta que Ocurrió un incidente No me digas que lo va a romper, por favor Siempre hay alguien que arruina la diversión Casi todos los vecinos del barrio Me pidieron que quitara el esqueleto Porque al parecer era demasiado aterrador Ya que asustaba a todos los niños del vecindario Cuando pasaban por ahí Así que me dijeron que por favor Me deshiciera de él Que lo guardara y que no lo mostrara más Así que chicos Hice exactamente lo que una persona madura y adulta como yo haría ¡Compré otros 4! Su ejército tiene No puede ser Que va a ser una fiesta ¡Ajale un lado! ¡Su miedo solo nos vuelve más fuertes! Vamos a ver cuánto se tardan en corrernos del vecindario Y pues hasta aquí el video Bye Ah, no es cierto Chicos, espero les haya gustado mucho este video De nuevo una disculpa por estar tan ausente en internet Estas últimas dos semanas han sido horribles para mí He estado trabajando en un montón de videos que no he podido terminar De hecho ahora mismo tengo que hacer una maleta Porque tengo que viajar en dos horas No, y es en serio que he estado trabajando en varios videos Solo que no he tenido tiempo de terminarlos todos Y mira, para que me creas Estaban fragmentos de dos videos diferentes Es por eso que compré esto ¡Cállalo, verga! ¿Dónde estoy? Estoy en Turquía Pero bueno, espero que esos videos estén listos pronto Pero por ahora tengo que irme Si les gustó este video dale like Y suscríbete al canal para ver más videos Sí Y de pasar a saludar a los streamers que ven mis videos en vivo Me honra mucho que los vean Gracias guapos Un saludo al chat Todos en el chat escriban poggers Cuídense mucho Soy Misa Bye Bueno y bis acaba de terminar el videito Y Dios, yo quiero una calavera de esas en mi casa Bueno, aquí en mi piso no lo podría meter No sé dónde la metería Pero yo la quiero en mi vida Quiero esa calavera en mi vida O sea, de verdad Yo creo que con todas las que ha pedido Va a montar como una fiesta o algo así en su patio, ¿no? Para Halloween Yo lo haría A mí me encantan estos videos Pidiendo estas cositas raras De Marketplace Pero mi pregunta O sea, la pregunta Que siempre hago ¿Dónde mete todas estas cosas? Porque eso no se puede devolver, ¿verdad? No creo que se pueda devolver, vamos Misa ¿Dónde metes todo eso? Y bueno, os cuento un secretito Yo estos días estaba súper agobiada Porque no sé por qué Estaba súper perdida con el tiempo, ¿vale? Pensaba yo en mi cabeza Que ya estábamos a finales de octubre Principios de noviembre Entonces ya estaba como loca Buscando disfraces Buscando para caracterizarme de Katrina Diciendo Dios, no me va a dar tiempo Porque ya estamos a, pues, ya a finales de mes Mi amiga hoy me dijo ¿Cómo que Halloween? Pero si Halloween es el próximo mes Y yo ¿En qué mes estamos? O sea, estoy súper perdida con el tiempo Ya me he ubicado Así que estoy más tranquila Puedo planear con más tiempo Mis disfraces Dejadme en comentarios Qué otros videos queréis que traiga al canal, ¿vale? Voy a estar súper activa Ya lo estáis viendo Estoy subiendo videos seguidito Así que nada, amores Hasta aquí la video reacción de hoy Espero que el video se haya gustado Y se haya entretenido tanto como a mí Yo sin mucho más que decir Me despido Bendiciones Y nos vemos en un próximo video Mua Mua